... Ya estamos de vuelta en Brightline, está con nosotros el alcalde de Baracalda, Toncho Rodríguez, con el que estábamos hablando de ese tema, de los bebés robados, y nos estabas comentando que el Ayuntamiento de Baracalda va a participar, va a dar todos los documentos que sean necesarios a las personas que crean que han sufrido. En todo lo que podamos colaborar, no olvidemos que Baracalda tiene el hospital más importante de toda la comunidad autónoma, como Scruces, y bueno, pues hay muchas situaciones que hablan de conflicto ahí, en aquella época. Y ya digo, yo he tenido la oportunidad de estar tres veces con la asociación y cuando te cuentan casos particulares, te das cuenta que es complicado, que al final abren una tumba en Derio y no hay nada en la tumba, o en Pollo, en San Sebastián, y dices, bueno, qué impresionante. Entonces, toda nuestra colaboración y todo nuestro apoyo, me consta que también lo está haciendo el gobierno vasco en este caso, y yo creo que todos los gobiernos, pero de verdad creo que hay que apoyarles porque, en fin, es algo que tiene uno dentro y que quiere buscar su relación familiar. Además, es que le puede haber tocado prácticamente a cualquiera, que es que no estamos hablando de lo que decías hace poco, no hablemos de 50 años atrás, hace incluso 10 añitos. Yo la última vez, hace dos semanas, ya digo, con una persona que estuve reunido, su hijo ahora tendría 18 años. Cuesta creerlo, ¿verdad? Es impresionante. ¿Qué ocurren estas cosas? ¿Qué le dirías a esas personas que creen que son víctimas de bebés no? Que continúen con su labor, que continúen y que empeñen todos sus esfuerzos en conseguir saber la verdad, ¿no? De qué hicieron con su hijo. Si luego, lamentablemente, es cierto que su hijo falleció en el momento del parto, pues, bueno, ya sabemos que ha fallecido y sabemos que podemos acudir al cementerio sabiendo que mi hijo está ahí y si no es así, que sigan hasta el final y que luchen hasta el final para conseguir saber que la identidad de su hijo es cierta y que está vivo y que les engañaron y que le robaron a su hijo en el momento que nació, ¿no? Si un ciudadano de Baracaldo cree que puede haber sido víctima de los bebés robados, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Yo creo que lo primero que tiene que hacer es acudir a la asociación, lógicamente, para que le informen cuáles son los pasos que tiene que dar, que seguro que lo hacen magníficamente y además tiene unos letrados que están trabajando en esa materia de manera completa. Y después todo lo que necesiten de documentación o de acreditaciones en los registros municipales y que les podamos ayudar, pues, venir al ayuntamiento, que les intentaremos dar todos los apoyos que podamos. Más la atención al ciudadano, ¿es importante para el ayuntamiento de Baracaldo? Sí, no, no, bueno, es uno de nuestros pilares, ¿no? Tenemos un servicio de atención al ciudadano que nos cuesta mucho económicamente y que atiende a muchas personas y da respuesta a muchas personas también, lógicamente. Es mejorar la atención a los vecinos uno de vuestros objetivos, ¿no? Porque además habéis ampliado los horarios en las ventanillas de atención al ciudadano. Bueno, yo creo que hemos reformulado el servicio de atención al ciudadano, sobre todo para mejorarlo en cuanto a la atención, ¿no? Es decir, primero, como primer elemento, la E-Administración trata de favorecer el acercamiento de la administración a los ciudadanos, ¿no? Facilitar los trámites, las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Y en este caso, el servicio de atención al ciudadano lo que pretende es que esa ventanilla sea más eficaz, ¿no?, en la atención al ciudadano. ¿Cómo hemos hecho? Pues, bueno, viendo con estadísticas que la mayor presencia de ciudadanos requiriendo cuestiones al Ayuntamiento es por la mañana y, por tanto, hemos reforzado el servicio por la mañana y lo mantenemos abierto solamente tres tardes durante la semana. Tenemos en Cruces y en la Ricoplaza, pero la verdad es que, bueno, lógicamente hemos reforzado ese servicio para darle una mayor atención al público que se acerca al Ayuntamiento. Tú has dicho son dos sedes, entonces los que necesitan algún tipo de gestión pueden acudir por la mañana, que hay el horario ampliado. Y por las tardes, ¿qué días están abiertos? Pues son tres días a la semana, creo que son unos martes y miércoles, donde los ciudadanos pueden acudir, les van a prestar el mismo servicio que por la mañana, lógicamente, pero, vuelvo a repetir, las estadísticas con las que contábamos eran que el 6% de toda la atención que se hacía en Ventanilla era por la tarde, ¿no? Y el resto, el 94% de la atención es por la mañana. Por lo tanto, lo que pretendemos ahí es optimizar el servicio, propiamente, y a la vez facilitar o mejorar la calidad del servicio que se otorga al ciudadano. Además de la atención al ciudadano, ¿no?, de a pie, otro proyecto es la atención a los comercios, ¿no? El año pasado cerraron casi 200 comercios en Baracaldo. Sí. ¿Qué se le pasa una por la cabeza cuando ve que ocurre esto? Pues te enfadas, te enfadas porque, lo decíamos antes, ¿no?, quien ha generado la crisis no son los comerciantes de Baracaldo ni del resto del mundo, ¿no?, y al final tienen que echar la presión abajo. Nosotros tenemos la Agencia de Desarrollo Local, INGURALDE, que está trabajando en el ámbito, antes se decía, en cuanto a la creación de empleo para las pequeñas y medianas empresas o para los nuevos proyectos, y también en el ámbito del comercio y de la hostelería, trabajando para apoyarles en ese camino difícil que tienen de abrir todos los días la persiana y, sobre todo ahora, bueno, con una nueva propuesta que se ha puesto en marcha hace muy poquito tiempo, en muy poquitos días, que es, bueno, pues el favorecer que esas fachadas de comercios, esas entradas de comercios cerrados, bueno, pues adecuarlas, modernizarlas, ambientarlas también para dar, bueno, pues también información de la ciudad o color a la ciudad o una forma de también enseñar la ciudad, ¿no? Y han participado, creo que 85 entidades comerciales. Es para también aumentar el deseo de la gente a entrar a los comercios, ¿no?, verlo más bonito siempre ayuda. Eso, siempre ayuda cuando tú ves algo más bonito que te llama la atención. Hablabas de INGURALDE, ¿no?, pretenden mejorar la visión igual que tienen los ciudadanos de los comercios con un proyecto que es sobre redecorar escaparates. Eso es. Cuéntanos un poquito. ¿Qué tiene que hacer la gente que tenga ideas para aportar? Es lo que intentaba, ¿no? Es decir, INGURALDE trabaja en el ámbito comercial y en el ámbito hostelero. Son muchos los proyectos que llevan adelante y uno de ellos es este último que ha salido, redecorar o readecuar las fachadas de los comercios o las entradas. Donde, como digo, se han inscrito 85 entidades y lo que se pretende es, bueno, pues intentar que los ciudadanos tengan algo más bonito que ver y además también desde el punto de vista cultural, de ocio, conocer la ciudad, enseñar, litografiar, no sé si es la expresión, en una entrada, pues algo de Baracaldo, pues creo que es bonito y que es de agradecer. O sea, cuando uno pasa por la calle es mucho mejor eso que ver una persiana bajada con malas pintadas, ¿no? La cultura es importante y en Baracaldo se está trabajando. ¿Qué te viene a la mente si yo te digo Baracaldo y Gicha? Me viene a la mente unas jornadas de literatura que creo que ahora mismo, después de ser la novena edición, son, igualmente tiene un largo, ¿eh? Yo nací en la calle Randi, no nací en Indauchu, pero igual son las más importantes de Euskadi. ¿Se convierte Baracaldo en la ciudad de las letras, por así decirlo? Sí, por lo menos se convierte en la ciudad donde la literatura estos días y hasta el día 27, 28 de abril está prácticamente saliendo por todas las calles, ¿no? No solamente con la fila del libro y con las exposiciones de los 25 stands que están en la Recoplaza, sino por toda la actividad que está desarrollándose en Clara Campoamor, en el centro cívico, en el Teatro Baracaldo, en diversas casas de cultura, con talleres, con lecturas de libros, con presencia de muchos escritores de reconocido prestigio que vienen a firmar sus libros. Pero esta vez hemos querido que esas jornadas literarias no solamente vinculen a que venga Toti Martínez de Lefea y se ponga a firmar en la Recoplaza y tenga una cola espectacular, ¿no? Sino que sean más participativas. Y si me permites, hay dos elementos que me gustaría resaltar porque me resultaron muy curiosos cuando me presentaron el proyecto. Primero lo que han denominado el Baracaldo crossing, Baracrossing, que en Europa parece ser muy habitual. Tú lees un libro, lo dejas en una zona en la calle, vengo yo, recojo el libro, lo leo, lo dejo en otra zona, en una zona de intercambio de ese libro, ¿no? Y cada uno luego tiene sus experiencias, hace apuntes, hace anotaciones. Creo que es muy curioso. Y además en la página web luego cada uno también puede versionar ese libro y decir cuál es su opinión. Y luego un segundo elemento que este año lo hemos hecho por primera vez, que creo que va a dar un resultado espectacular, son dos restaurantes y un bar de cócteles de Baracaldo, participan en las jornadas literarias. ¿Cómo participan dos restaurantes y una coctelería? Bueno, pues haciendo que a través de un buen escritor y buen amigo, Miquel Alvira de Baracaldo, las cartas de los restaurantes se adapten a la literatura, ¿no? Y a la vez de que puedas ver y oír como escritores, autores están allí y puedan hablar de sus libros, las cartas de esas cenas se van a adaptar a los aspectos literarios. Han colaborado dos magníficos restaurantes y una coctelería, que además es campeón de yentónic, el coctelero de España, y seguro que habrá algún yentónic referido a las letras, seguro, estoy seguro. Mezclamos un poco de todo, ¿no? La cultura literaria, la gastronomía, la emoción. Claro, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no pueden los hosteleros participar en unas jornadas como son estas literarias o de libro, no? ¿Por qué no? Además aprovecha también, ¿no?, para incentivar el comercio, ¿no?, para mejorarlo. Incentivas, por ejemplo, el irte a cenar a los dos restaurantes o a la coctelería y que estés allí, que puedas leer un libro, que lo que vayas a comer ese día, ese plato en esa cena, se llame de una manera determinada, literariamente hablando, o el cóctel sea de una forma explícitamente hecho según esas jornadas, pues también da un poco de cosa, ¿no? Son muchas actividades, más de 30 actividades, ¿no?, para contar... Creo que son 33, exactamente, no más es caso, pero creo que son 33. A los vecinos, 33. Y, bueno, pues se van desarrollando poco a poco. Creo que hay un día muy importante, en reconocimiento sobre todo a Gernica, ya es un bombardeo donde se presenta el libro, pero también hay otros autores vascos y de las proximidades, en rojos de Alberto Barros Cucó, Toti, que siempre todos los años trae su última novedad a la Feria del Libro de Baracaldo. Yo el otro día tuve la oportunidad de estar en la Feria del Libro, me impresionó ver unos libros que son así, exactamente así, donde te los venden con una lupa, o sea, son los libros en miniatura más pequeños del mundo. ¿De bolsillo? Sí, este tamaño, no eran más que este tamaño, ¿no? Y te lo venden con una lupa, porque si no es imposible leerlo, me pareció muy sorprendente. En fin, las últimas novedades de los bestsellers más importantes están ahora mismo en la Recoplaza. Es que uno encuentra de todo, ¿no? Puedo encontrarlo de todo, de todo. Y con un descuento de un 10%, o sea, que mucho mejor todavía. Que viene bien para ahorrar dinerillo, ¿verdad? Exactamente. Además de la cultura, para Baracaldo también es importante la formación, ¿no? He oído que habéis participado en que se reduzca el absentismo escolar, ¿no? Nosotros tenemos ahí dos programas importantes. Primero, si me permites, hablo de los PCPIs. Tenemos que luchar a un proyecto que lleva muchos años, que estuvo a punto de caerse por parte de la financiación de gobierno vasco, pero que se ha retomado otra vez. Y es dar salida sociolaboral y educativa a los chavales que a los 16 años no tienen el título de la ESO. Y hablamos de que se están haciendo cursos, se están desarrollando cursos de auxiliares, de peluquería, electricidad, carpintería, hostelería, comercio. Esos chavales, después de dos años, y las estadísticas lo marcan, más del 60% ha encontrado empleo. Chavales que no tenían, chicos y chicas que seguramente no tenían una oportunidad. Es decir, ahí se les dio la segunda oportunidad en su vida, lo han sabido llevar a cabo y está teniendo su efecto. Y en segundo lugar, hablabas de la formación y efectivamente, ¿no? Creo que uno de los elementos importantes como Baracaldo está dentro de las redes ciudades educadoras y uno de los trabajos más importantes es intentar que la educación sea una realidad. Y en este caso es un proyecto muy importante, que lo hacemos en cuanto al asfrentismo laboral, al asfrentismo de clase escolar, con la intermediación de tres áreas, cultura, educación, acción social y seguridad ciudadana. Y hay un protocolo, ¿no? Donde los chavales empiezan a faltar a las aulas, se les llama, se les llama a los padres, se intermedia con los padres, se hacen reuniones grupales, se intenta demostrar cómo la educación es necesaria, se va haciendo un seguimiento por parte de los trabajadores sociales, trabajadores educadores sociales, la propia seguridad ciudadana y la policía municipal. Y de los casos, en estos diez años creo que han sido más de 1.100 casos los que se han tratado, el otro día el concejal de Cultura daba el dato que la resolución de ese conflicto, vamos a decir así, de ese asentismo escolar, ha superado el 70%, andaba por el 70%. Es decir, 700 chavales volvieron otra vez a clase y otros era una situación irreductible. El protocolo acaba con acciones del gobierno vasco, incluso por la vía judicial, si no se consigue llevar a efecto esa práctica, pero yo creo que de verdad es un proyecto bonito que acerca también la realidad escolar a la familia, porque es muy importante que la actuación de la familia, en cuanto a lo que hace el hijo en el colegio, no se limite solo a que el niño vaya a clase y vuelva, sino también a qué pasa en las aulas. Pues con ese dato positivo nos vamos a quedar, agradeciéndote tu presencia aquí con nosotros y deseándote lo mejor. Un placer y la música de la careta de entrada me ha parecido magnífica. Muchísimas gracias. Y ustedes, decirles que la semana que viene volveremos con más actualidad sobre más municipios vizcaínos. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!